Ok, este es un video del barrio más o menos donde está la casa Que se dé una idea Esa es la casa Sería su vecino Vamos a irnos hasta el final Acá ahí Ok Es el frente de la casa Se puede mirar más o menos el techo Es una puerta nueva de garage Este es el otro lado más o menos Aquí está el lado Sí, es que me traje un poquito más en Rancho Mirage Y no tengo teléfono para hablarle pues El teléfono es su esposo es Jacob Ok, ¿qué você pasa? Sí, ¿qué fue? Sí, no거든요 Excel truco Capítulo 1 Talvez Sí, hola Si, chido minerals pud SHAHA Esperано man� No, es que no lo dejas trabajar, oiga. Hayden. ¡Gracias!